¿Qué es esto? No lo comprendo. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En póndimo. Póndimo. No, póndimo. En póndimo. Póndimo. Corre mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Me Falta Calle. No sé si me escucháis un poco ronco, pero efectivamente estoy un poco ronco de los gritos que yo he metido por cómo habéis acogido el primer episodio de la temporada. Madre mía, chiquillo, muchísimas gracias. Así que espero, quiero y deseo que este segundo episodio os guste tanto como el primero. Hoy tenemos a un invitado muy divertido, uno de los autores de los Ultras Literarios, que si tú no sabes lo que es esto, ya te estoy diciendo que lo metas en Google corriendo. ¡Toño Machado, sobrevalorado! Hoy viene Darío MH. En este episodio nos convertiremos en ultras también, pero digitales. ¿Dónde están? ¡No se ven las tarjetas de Inditex! Y charlaremos un poquito sobre el cachondeo con Darío, que de este tema precisamente pues el muchacho pilota. Me viene un grupo de chavales, una foto y tal, no sé qué, y acaban yéndose odiándome. Queremos hacer el entierro del internet. Antes de entrar en un directo de alguna cosa, me bajo, me fumo un cigarro, lloro un poco y... Y para arriba. Y para adelante, sí. Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que tenéis este episodio en exclusiva en Podimo. Pero no preocuparse que os dejo un código en la descripción de donde quiera que estéis escuchando esto para que disfrutéis de ni más ni menos que 30 días gratis. Menos de una piedra. Nos vemos la semana que viene o en el episodio de Verdad, si te lo vas a escuchar, que sería un detalle por tu parte. Os quiero mucho y un besazo. ¡Mua!